El encuentro realizado en una finca del municipio de Consuelo en San Pedro de Macorís contó con el apoyo de decenas de diputados de las distintas fuerzas políticas del país. A pesar de las diferencias de tipo de colores político que tenemos, podemos tener un congreso que tradicionalmente en el pasado era un centro de pelea, de batalla. Los diputados resaltaron las virtudes del presidente del hemiciclo para una próxima reelección, alegando que su mayor logro es la conciliación. Y un hombre comprometido y solidario con todos los demás. Por lo que yo pido aquí, reelección, 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 reelección. Es que la sociedad dominicana está confiando y confía en la Cámara de Diputados y en el trabajo que estamos haciendo desde allí. Yo quiero comprometerme con ustedes. Yo quiero comprometerme con ustedes a seguir trabajando al lado de ustedes con respeto, con cariño, con armonía. El acto concluyó con la participación de varios diputados que al parecer poseen cualidades artísticas. Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí. En San Pedro de Macorís, Noticias S.N. O Dalis Vega. Y si las flores pudiesen hablar...